Yo me llamo Ariel Lozano, estoy vinculado a esta zona desde 1998. Comenzamos con el cultivo de la caña, después buscamos el cultivo de cacao. No se le daba, se hizo el cultivo y tal, pero no se le dio la importancia que tenemos hoy en día. Se tenía como algo simple, entonces después vino la vinculación de Juancho Conal. Nos hizo énfasis en el bienestar que generaba este cultivo si le poníamos toda la atención del caso. Hicieron unas charlas de manejo de cultivo, selección de semillas, selección de lavaba, cómo se debe sacar el producto. Todas las condiciones que se necesitan para sacar un cacao de óptima calidad. Hicimos ese proceso y las expectativas que tenemos a futuro son muy buenas. Estamos pensando en aumentar la cantidad de cultivo. ¿Con qué fin? Con el fin de volvernos competitivos y obtener mejores ganancias. Hoy día yo pienso que mi mayor tesoro está en el cultivo de cacao, poniéndole toda la atención, los cuidados, selección, todo eso. ¿Con qué fin? Nosotros necesitamos un bienestar y este cultivo nos hace posible que salgamos adelante. Hola, yo soy Ariel Lozano, pertenezco a Héroes de Cultivo y estoy empeñado en sacar adelante todo este proyecto con la ayuda de la Fundación y con la ayuda de Juancho Conal. ¡Gracias! ¡Gracias!